A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina, ella prende la turbina, ñiñiña, 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 hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor el día de hoy, el día de hoy, damas y caballeros, si han puesto atención durante el transcurso de los meses, se habrán dado cuenta que siempre la rola tiene algo que ver con alguno de los temas y a ver si reconocen que tiene que ver gasolina con todo el tema que vamos a tocar el día de hoy. Pero bueno, damas y caballeros, el día de hoy tengo que confesarles algo, sí, hoy vamos a hablar un montón de cosas que me interesan, y según yo a ustedes no les va a interesar, el día de hoy les tengo que confesar algo, este mes ha sido muy difícil para mí y hoy me rompí, hoy fue de que ya, vamos a hablar del perro tema. Este mes ha sido muy difícil para mí porque todos los medios internacionales, menos los mexicanos por alguna razón, todos los medios internacionales han estado hablando de una sola cosa, entonces yo siempre les quiero traer como noticias, cosas que te hagan sentir bien, pero todos están hablando de esta tragedia y yo de ching, no, 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 y les he estado buscando noticias de todo tipo, de todas cosas y así, pero esta noticia ha sido noticia global y hoy te la voy a explicar porque tiene que ver con absolutamente todos nosotros, así de conectado está el mundo. Este, ha sido un mes muy difícil para mí porque no quería hablar de este perro tema, hoy se los vamos a explicar porque pues en México parece que nadie está explicando esto, entonces hoy te voy a explicar el cagadero entre Estados Unidos, Arabia Saudita, Turquía, Donald Trump, el príncipe de Arabia Saudita que ahora es rey y un periodista del Washington Post, ¿qué? ¿Cagadero? ¿Y cómo es que todo esto te puede afectar a ti? Muy pronto, aunque no lo creas, lo que pasa en China te puede terminar afectando a ti directamente, entonces el día de hoy te voy a explicar todo el cagadero que sucedió entre Estados Unidos y Arabia Saudita y Turquía y está bueno el chisme, o sea, si te gusta el chisme, está bueno, te lo voy a explicar así con wey, a wey, a wey, a wey, pero, o sea, es la noticia. Vamos a empezar. Y esta historia empieza con Jamal Khashoggi, un periodista que estaba tan cabrón que terminó siendo el jefe de una televisora árabe en donde pues de vez en cuando atacaban ciertas acciones de los reyes de Arabia Saudita. Este es un wey periodista árabe, atacaba a los reyes de Arabia Saudita y resulta que los reyes de Arabia Saudita pues no pueden con los haters, son bien culos, entonces lo querían matar. Los reyes de Arabia Saudita querían matar a Jamal Khashoggi, entonces el vato, él solito se exilió a Estados Unidos y dijo, el gobierno de Arabia no me está dejando usar Twitter. Se fue a Estados Unidos y siendo el cabrón que es, lamentablemente dejó un puesto de jefe para volverse periodista de el Washington Post. Ok, desde Estados Unidos, desde el Washington Post, el wey seguía criticando las acciones de los reyes de Arabia Saudita. Seguía diciendo, esto que están haciendo está mal, tener este terreno está mal, están haciendo, o sea, atacaba realmente a los reyes de Arabia Saudita. Estos jeques cabrones, dueños de medio petróleo de todo el planeta, una cosa así bien cabrona. Bueno, Jamal Khashoggi por un rato los estuvo atacando desde Estados Unidos, a la segura, ¿no? Estados Unidos tendrá mucho cagadero, pero no es un país que mate a sus periodistas, no como México. Pero bueno, Jamal Khashoggi estaba atacando a los reyes de Arabia y por alguna razón el wey de repente empezó a recibir, por ser un cabrón, se supone, recibió ofertas de trabajo, ofertas de trabajo que le pagaban un varo para que regresara a Arabia Saudita. Wey, te pagamos un varo para que estés aquí y ofertas de trabajo que llegaron a ser esas sospechosas, de que neta me vas a pagar ese varo por ir. Y el wey aparentemente recibió varias ofertas de trabajo, nunca fue porque él sabía que lo querían matar en Arabia Saudita. Al final del día resulta que el wey se quería casar y tenía que entregar unos papeles en territorio árabe para poder casarse. ¿Me están siguiendo? El wey tenía que entregar unos papeles en territorio árabe, no iba a entrar él a Arabia Saudita porque los reyes lo quieren matar. Entonces fue a Istambul, Turquía, y en la embajada o en el consulado de Arabia Saudita en Turquía, el wey entró para dejar unos papeles. Esto pasó el 2 de octubre y esto va a cambiar el resto del 2019. Esto que pasó el 2 de octubre que ha hecho que los medios no dejen de hablar de este pedo. Jamal Khashoggi, periodista árabe en Turquía, entra al consulado árabe a entregar unos papeles y no salió. Y ya, desapareció. No, no salió. Los videos de seguridad nada más muestran a hombres saliendo con trajes y hace poquito acaban de salir de que qué pedo que un hombre salió usando la ropa de Jamal Khashoggi. What the fuck? Espérate. Desapareció un periodista americano porque en este momento, ya que es exiliado, se convierte en ciudadano americano. Se desapareció un periodista americano, desapareció y todo parece indicar que estos hombres que salieron con maletas habían entrado a Turquía con una sierra para cortar huesos. Jamal Khashoggi entró al consulado árabe, lo mataron, lo cortaron en pedacitos y se lo llevaron en maletas. ¡Qué chingados! Ahora, Jacobo, ¿qué verga tiene que ver lo que esté pasando en Turquía o Arabia conmigo? Aquí es donde viene lo bueno. Matan a este güey y obviamente es de verga. Presión por todos los medios. No mames que desaparecieron a un periodista, lo cual aparentemente es un pedote en Estados Unidos. Aquí pasa una vez cada tres días. ¡Chingada! Un pedote de que, güey, no mames, mataron a un periodista americano en territorio árabe. Porque puede ser en Estambul, pero adentro del consulado árabe es territorio árabe. Los árabes mataron a un americano bajo órdenes de los reyes. Y todo parece indicar que eso es cierto. Los reyes árabes dieron la orden de matar a este güey que los estaba criticando. ¿Y qué tiene que ver esto con todos nosotros? Arabia Saudita es el país número uno comprador de armas. A Estados Unidos, a Alemania, básicamente es cliente del occidente. Entonces, Estados Unidos tiene que poner sanciones de que, güey, no vas a hacer este pedo. No puedes hacer este pedo. Cada que mates a un americano, tú vas a tener sanciones bien cabronas. No puedes matar americanos. A veces las sanciones dependen de qué país seas. Hay países a los que les tiran bombas. Hay países a los que les ponen una multita porque están un poquito más armados. El problema... Alemania ya dijo, yo ya no le voy a vender armas a Arabia Saudita. Esto que acaba de hacer está jodido. El problema es que Arabia Saudita es el comprador número uno de armas a Estados Unidos. Entonces, Donald Trump está entre hacer lo que está bien éticamente para los americanos y hacer lo que está bien en los negocios. Arabia Saudita le da trabajo a 40 mil americanos. Compra anualmente una cosa así como 12 o 13 billones de dólares o miles de millones de dólares en Estados Unidos de armas, en tanques, en aviones, en jets. Entonces, gobierno de Estados Unidos no sabe si ponerle una sanción o no a su mejor cliente. ¿Qué haces si tú tienes un negocio y tu mejor cliente resulta que mató a alguien? Pero es tu mejor cliente. ¿Le dejas de vender o te sordeas y continúas vendiendo porque te estás metiendo un bar? Esto es lo que está pasando. Ahora, los reyes, aparentemente gobierno de Arabia ya dijo, wey, me pones una sanción, no vuelves a ver el precio del barril en donde está. Lo vas a empezar a ver a 100 dólares. Precio del barril de petróleo. Si los árabes ponen el precio del barril del petróleo a 100 dólares, a ti el próximo año no te va a alcanzar la tortilla. ¿Qué? Sí, wey. ¿De huevos? O sea, mataron a un periodista americano, árabe, en Turquía. Y todo esto puede terminar siendo una reacción en cadena que haga que a ti el próximo año no te alcancen los putos huevos. ¿Qué? Así de conectado está el perro planeta. Y esto es lo que han estado hablando durante todo el mes, todos los medios internacionales. La noticia que yo me he querido evitar porque me da hueva, porque me... ¿Qué hueva? No quiero hablar de asesinatos. No quiero hablar de pinches árabes cortando a alguien en pedacitos y llevándoselo en maletas. Está jodido, pero ya no puedo más. Esta es la noticia que ha estado pasando todo este mes y si todos nosotros estamos preocupados por la caravana migrante, cabrón, la caravana migrante, la caravana migrante es un montón de hondureños, eso es una cortina de humo. Porque está haciendo que... Donald Trump le está poniendo atención a otras cosas como caravanas de migrantes que hasta donde sabe Estados Unidos está mejor pagarle a 10 mil personas para que vayan a hacerla de pedo en la reja México-Estados Unidos, para que vayan a hacerle pedo. Y la atención se enfoque en estos inmigrantes y no en un cagadero de billones de dólares con tu mejor cliente de armas que acaba de asesinar a uno de los tuyos. Esto nos tiene que llevar a la pregunta del día de hoy que es ¿qué harías tú si fueras el presidente de Estados Unidos? Tu mejor cliente acaba de matar a uno de los tuyos, pero sigue siendo tu mejor cliente. ¿Haces lo que es éticamente correcto, pero pierdes 40 mil trabajos? ¿O le pones sanciones y te arriesgas a que estos cabrones pongan el precio del barril a 100 dólares y nos chinguen a todos? Jacobo, no deberían de poder... No pueden poner el precio del barril a 100 dólares. Se supone que no, güey. Pero de que pueden, pueden. Y de que se pueden chingar al mundo, se pueden chingar al mundo. Ahora, ¿quién se beneficia de este pedo? ¿Quién fregado se está beneficiando de este pedo? Obviamente, ¿quién se beneficiaría si Estados Unidos le deja de vender armas a Arabia Saudita, Rusia y China? ¡Oh, shit! Así es. Esto es algo mucho más grande. Si Estados Unidos le deja de vender armas a Arabia Saudita, no solamente la gasolina en Estados Unidos y por consecuencia en México va a estar mucho más cara, sino que, o sea, se van a voltear y van a empezar a dar varo a los rusos, a los chinos. Hay gente que está diciendo güey, a huevo Jared Kushner tuvo algo que ver, el yerno de Donald Trump. Aparentemente, el vato este, Jamal, el periodista, fue a entregar unos papeles y aparentemente esos papeles se podían hacer desde Estados Unidos, pero lo mandaron a Turquía. Algo tiene, o sea, es una cosa de espías y hay gente que está diciendo güey, nada más sigue el dinero. ¿Quién se está beneficiando porque está pasando esto? Los rusos y los chinos. Esto es una historia así de espías, bien cabrona, de global y el asesinato de un güey puede revolver absolutamente todas las economías de todo el mundo para siempre. Es una cosa súper jodida, pero es lo que está pasando en este momento. El chisme está bueno, pero es de güey, qué jodido, qué jodido. Y es de que, neta, gobierno turco, neta, no te sonó así como ¿Por qué están entrando con una sierra de huesos a mi país? Qué raro, ¿no? Y güey, ¿cuánto cuesta un comercial en CNN? Bueno, te juro que es con ese varo lo que cueste un comercial en CNN. Con ese varo puedes conseguir a 10 mil migrantes que estén así haciéndola de pedo para que la gente voltee a ver a los inmigrantes y no el verdadero cagadero que está pasando, que es, parece que Rusia y China se quieren chingar a Estados Unidos. Pase lo que pase, nosotros no estamos controlando nuestro destino. En México no vamos a, no estamos controlando nuestro destino. Nada más estamos viendo si nos chingamos o no. Porque si Rusia y China logran su cometido, que se rumora que es lo que está pasando, y le suben el precio a la gasolina a Estados Unidos, güey, estamos al lado. Nos van a subir el precio a todo aquí. Te estén preguntando o no, estás ganando bien o no. Este, puede que el occidente entre en crisis. Todo porque mataron a un güey. Sí, eso es lo que está pasando. Es un tema que llevo todo el mes siguiéndolo. Está jodido. Aparentemente había grabaciones desde el iWatch de Jamal, y luego resulta que no. Grabaciones desde el aeropuerto, y no saben si mataron o no esta relación de décadas que tiene Arabia Saudita con Estados Unidos. Y resulta que los reyes siempre han sido super compas de los presidentes gringos. Y un pedo. Al final del día, haya sanciones o no, este mismo año iba a haber como una reunión sobre el futuro de Arabia Saudita, e iban a venir todos los medios americanos a ver el futuro de Arabia Saudita. Bueno, todos los medios americanos han cancelado ir a ver el futuro de Arabia Saudita. Se han cancelado un montón de inversiones con Arabia Saudita, pero las principales, que son entre gobiernos, todavía no. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero hasta entonces, sí, le vamos a dar seguimiento a esta noticia. Es muy posible que el próximo año no te alcance la tortilla. Y es porque mataron a un árabe en Turquía que resulta ser gringo, y tú no tienes absolutamente nada que ver, nada más el mañana cada tortilla va a costar 200 pesos y no sabemos qué fregados fue lo que pasó. Bueno, esto fue lo que pasó. ¿Ok? ¡Maldito gobierno! No, güey, neta, no decimos nada. Está muy jodido. Pero sí, eso es lo que está pasando. De ahí nos vamos a noticias antes... Sí, güey. De ahí nos vamos a noticias un poquito más interesantes. No más interesantes, pero un poquito más que te calman, más diferentes. Así que vamos a hablar de deportes, ya que el día de... viernes, creo que fue, o sábado, uno de los mejores futbolistas del mundo, Lionel Messi, se cayó, se cayó mal y se fracturó o se dislocó el codo. Obviamente, Lionel Messi siendo Lionel Messi un cabrón, él tiene acceso a los mejores doctores del mundo, el Barcelona está perdiendo dinero por tenerlo lesionado, entonces vamos a ver cómo funcionan los mejores doctores del mundo y si Lionel Messi se puede curar de una herida que aparentemente una persona normal va a tardar de dos a cuatro meses en recuperarse. ¿Se te pasa este pedo que le pasó a Lionel? ¿Se te pasa este pedo? Tú vas a tardarte de dos a cuatro meses en recuperarte y en poder volver a hacer pesas, por ejemplo, Lionel Messi, obviamente teniendo acceso a los mejores doctores del mundo, los mejores doctores de ligamentos deportivos cabrones. Vamos a ver cuánto tiempo tarda este güey en regresar a las canchas, es una noticia a la cual le vamos a estar dando seguimiento porque me interesa saber qué tan avanzada está la medicina, pero sí, esto es algo que está pasando, ya se sabe que los deportistas más cabrones tienen a los mejores doctores del mundo, es básicamente los que con urgencia se rompen algo y una semana después están jugando y metiendo goles otra vez. Vamos a ver qué es lo que pasa con Lionel Messi, pero sí, esas son noticias que vienen desde Barcelona. De Barcelona, vamos a noticias que vienen desde Estados Unidos, esto es para olvidarte tantito de que hay un cagadero sucediendo con Arabia Saudita. Bienvenidos a esta nueva sección que estoy inventando que se llama Inventos estúpidos. Aparte de esta sección, otro invento estúpido es el dip clip. ¿Qué es el dip clip? Un clip que pones en tu carro para poner ahí tu dip y poder comer tus papitas o comer tus cosas desde tu carro. Raza, yo no recomiendo esto, qué asco. En mi opinión, no se tiene que comer donde se maneja, no se come donde se duerme. Tu cama es para dormir, tu oficina es para trabajar, tu carro es para manejar. Yo entiendo que haya gente igual y policías o raza que maneja Uber que le conviene tener un dip clip. Está raro, pero en mi opinión, si te pones a trabajar desde tu cama, nunca vas a descansar bien. Si te pones a comer desde tu cama, güey, qué asco. O sea, te apresó una cucaracha por ahí y no. Entonces, sí, nada más. Eso está pasando, en mi opinión, está muy asqueroso mezclar cosas. Yo, mi cama es sagrada y es nada más para dormir y nadie me toque ni me mueva ni me hable nada. Mi baño también. Entonces, yo tengo cosas que son como sagradas que no me gusta comer, no me gusta comer no de trabajo, es... Tengo como mis espacios. ¿Qué es lo que opinas al respecto? ¿Comprarías un dip clip? ¿Lo necesitas en tu vida? ¿O se te hace un invento estúpido? No sé, alguien regáleme un dip clip de Navidad y les digo qué tal. ¡De inventos estúpidos! Entonces vamos a esta sección que tú ya conoces que se llama La Netflix, ya que Guillermo del Toro, superdirector mexicano, este güey ha anunciado junto con Netflix Latinoamérica que va a trabajar en una nueva versión de Pinocho. La historia de Pinocho es esta... esta como marioneta de madera que quería ser un niño de verdad pero que tiene como un hechizo que hace que su nariz crezca cada que dice mentiras. Una historia bastante original, bastante fumada seguramente, pero bastante original. Sí, aparentemente Guillermo del Toro va a trabajar en una nueva versión que va a ser stop motion, o sea, monitos de mueves tantito, tomase una foto, mueves tantito, tomase una foto. Quién sabe cuánto tiempo le vaya a tomar eso, obviamente Guillermo del Toro está trabajando con los profesionales de los profesionales, de los más cabrones, de los más cabrones, pero pues, qué chingón, cosa que hace Guillermo del Toro es maravillosa, está llena de monstruos y magia y sí, creo que no hay mejor persona para trabajar en un proyecto como este, como Guillermo del Toro. Vamos a ver qué es lo que pasa y pues en México nos vamos a estar poniendo la medallita de Sí, güey, es mexicano, pero sí. Eso está pasando desde la Netflix y damas y caballeros, todo parece indicar que eso sería todo por hoy. Faltan cinco días, este viernes no hay video porque el viernes tenemos la Halloween peda, va a estar de huevos. Link abajo si quieres los últimos boletos y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por ver, suscribirse y comentar yo soy Jacobo Wong y ahora estás informado. Quiero saber lo que opinas al respecto. Quiero saber lo que opinas al respecto porque el día de hoy les acabo de dar la noticia que todo el mundo lleva hablando de hace como un mes. Aquí en México estamos metidos en cortinas de humo o en las cosas que no son importantes. Quiero saber qué opinas al respecto porque esto es enorme. Esto que está pasando en Estados Unidos y Arabia es enorme y seguramente como cortina de humo vamos a estar viendo caravanas de migrantes entrar porque tienen que tapar este cagado. ¿Qué es lo que opinas al respecto? Voy a estar leyendo tus comentarios. Yo soy Jacobo Wong y ahora estás informado. Muchísimas gracias por ver, suscribirse y comentar. Un saludo a todos que te den lo mejor y nos vemos el día de mañana con otro video. Te diría el link abajo pero creo que ya se acabaron. Nos vemos mañana. Te quiero mucho. Cuídate. Bye.